¡Tras bambalinas! Vea estas imágenes, que son las primeras fotografías del honor que recibió el cantante Bad Bunny en Los Ángeles antes de su concierto en el estadio SoFi en Inglewood. El artista recibió una proclamación haciendo el primero de octubre, el día de Bad Bunny en Los Ángeles. ¿Qué le parece? El concejal Kevin de León presentó esta resolución la semana pasada, resaltando el impacto que Bad Bunny ha tenido en las comunidades latinas. Y ahí están estas fotografías, muy contento que se muestra Bad Bunny, impresionado por este día. ¿Y quién le iba a decir que este chico, que justo cuando estudió en la universidad trabajaba en el supermercado, se iba a convertir en esta gran estrella latina? Es que tiene la pasión y por supuesto también, ¿verdad? Ese amor por la música y por hacer la diferencia de cierta manera, porque aunque él no lo sepa, y precisamente era lo que decía el señor Kevin de León, ¿no? Que para las futuras generaciones va a significar una representación latina muy importante en la música y también pues en la cultura, lo que él está y sigue aportando. Por eso es que le dieron su reconocimiento. Pero fíjense, el último tour del mundo fue el primer álbum en español que llegó a los Billboard en la lista número uno, o sea, en 64 años. Entonces, estamos hablando pues también que en la música tiene mucho reconocimiento y valor. Es que ha tenido un impacto en nuestra comunidad, los latinos y también en gente no latina con este álbum Un Verano Sin Ti especialmente. Y compañeras, pues yo todo el fin de semana estuve viendo a las personas que fueron al concierto, por cierto, el SoFi repleto. Ay, ya me imagino. Y eso que los boletos estaban bien caros. Aún así la gente dijo, vamos porque vamos. Sí, estaba Cardi también. Vanessa Bryant también, ¿no? Fue. Sí, muchas celebridades. Joel y Randy, o sea, que fue un espectáculo. Marcos Mora. Yo no estuve, yo no estuve. Si usted fue, quiere compartir imágenes con nosotros, ahí están las redes sociales y le mandamos un saludo. Sí, yo pensé que iba a decir, yo todo el fin de semana me la pasé escuchando sus canciones. También, ya que no fui al concierto, pues vamos a escucharlo. Desde casita. Ok, muy bien. Apoyando a Bad Bunny.